Buenas tardes, usted en la cámara Juliana Estamos con Juliana Benjumea Alejandro Solazar, la empresa Quindío Aventurero En cámaras, un chequeo de seguridad con Juliana 2, 3, 4 7, 8 12, Juliana, ¿cómo te sientes? Súper bien Bienvenida, disfruta tu vuelo con Quindío Aventurero Chao Sí, sí, sí Sí, sí 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 Ya ahí tiene una cera Sí Mira, da izquierda Sí No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!